El Banco Mundial ha reajustado sus proyecciones de crecimiento mundial, observando que el crecimiento global se ha desacelerado marcadamente y el riesgo de que surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en desarrollo se está intensificando en un contexto de altas tasas de interés mundiales. No obstante, en el caso de Nicaragua, el Banco Mundial elevó la proyección de crecimiento del PIB para este año, del 2% que daba en enero pasado, al 3% en junio, y proyecta 3.4% para el 2024 y el 3.5% para el 2025. Es decir que, a juicio del Banco Mundial, la economía de Nicaragua no decrecerá y se ubicaría como la tercera economía en crecimiento en la región, por encima de Costa Rica y El Salvador. El Banco Mundial ahora proyecta un crecimiento del 2.9% para Costa Rica, 2.3% para El Salvador, 3.2% para Guatemala, 3.5% para Honduras, 2.4% para el ICE y 5.7% para Panamá. Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará del 3.1% en el 2022 al 2.1% en el 2023. Según las proyecciones, el crecimiento en la región de América Latina y el Caribe se desacelerará aún más en el 2023, hasta un 1.5%. Se proyecta que el escaso crecimiento en las economías avanzadas incidirá en la demanda de exportaciones, mientras que es probable que las políticas monetarias restrictivas que se sigan aplicando en esas economías y la inflación interna persistentemente alta impidan cualquier mejora sustancial de las condiciones financieras a corto plazo. El organismo financiero multilateral espera que el PIB de Argentina caiga 2% a lo largo de este año, cuando hasta hace dos meses esperaba un 0% de crecimiento. En contraposición, las proyecciones del Banco Mundial fueron positivas para la segunda economía regional, México que podría crecer 2.5% este año según el organismo, cuando hasta abril se le proyectaba una expansión de 1.5%. En tanto, la economía más importante de América Latina, Brasil, crecería 1.2% en el 2023. Dos meses atrás, el Banco Mundial creía que lo iba a hacer un 0.8%. Recientemente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, dijo que la economía de Nicaragua salió de un ciclo económico negativo y después de pasar por un momento de baja, la economía repuntó en el 2021 con un crecimiento de más de un 10%. Y luego se ha estabilizado en el 2022 con un crecimiento del 3.8%. En el 2023, está creciendo en perspectiva un 3.5%. Y eso porque el mundo bajó su velocidad y eso los ha ubicado en una tendencia en el 2023 de esa naturaleza. Para Noticias 12, Luisa Centeno.